hola cómo están otra vez por aquí me da mucho gusto poder volver a conectar preguntarte cómo estás cómo vas hola ya se conectó 13 5 ahí vamos saliendo a la patilu cómo estás pues les digo que me da mucho gusto volver a conectar siempre me da mucha emoción poder estar aquí poder compartir saludos de peru a sonora ok ahora que mi nerva muchas gracias por sacarme de la ignorancia caborca no conocía saludos hasta allá un abrazo muy grande pero lucero cómo están cómo van cuéntenme cómo van los frijolitos cómo va el agradecimiento cómo van las bendiciones cómo van los colores mira hoy azul el arcángel miguel ayer les puse toda la información gracias beti igualmente muchas gracias pati yo también aquí pendiente de estar más que pendiente conectada conectada muy conectada me da mucho gusto tener esta oportunidad de poder conectar coincidir compartir cosas ricas que nos regala esto ayer pensaba no como es una cuestión de lo hemos platicado que igual nos quejábamos de chin no tengo tiempo no que ganas tengo de quedarme en mi casa un ratito yo mi mi decreto era que ya no quería trabajar de noche que quería trabajar de día que quería que como que me invirtieran el horario porque pues desde que empecé van a ser casi 30 años doy clases de noche también algunas doy de día pero en su mayoría cuando empecé imagínense ustedes eran de 8 a 11 de la noche yo no sé cómo la gente aguantaba era un solo grupo y estaba en tecamachal con una casita que yo rentaba entonces mi casa se convirtió en el centro y ahí ahí daba las clases y probablemente alguien levante la mano y sea de esa época que estábamos allí y desde entonces doy clases en las noches y mi decreto era que yo quería trabajar en el día que quería que me cambiaran el horario y mira aquí estoy y bueno esto para mí no es trabajo es un placer poder es conectar coincidir compartir hola juan manuel te saludamos con mucho cariño carni y yo igualmente muchos besos muchos abrazos virtuales y entonces bueno pues eso el tiempo el tiempo el tiempo ayer hablábamos de eso no el tiempo es lo más no lo más pero de lo más o de lo menos sencillo de entender pongámoslo así el tiempo es algo que nos hemos inventado que creemos que es lineal que se divide en pasado presente y futuro y deseamos que por eso se llama presente porque es un regalo no y es lo que hay lo que existe este instante presente y ya nada más y por tener esta percepción del tiempo lineal empezaban los miedos el miedo a morir el miedo a enfermar el miedo a todo lo que platicábamos anteriormente y entonces de repente tener este tiempo que además es nuestro mayor tesoro nuestro activo más importante está lindo tener esta invitación para hacer algo muy provechoso con este tiempo ayer te puse lo de Einstein no como en estas en estos momentos es cuando pues surge la creatividad y surge las soluciones y surge la empatía y surgen muchas cosas que estaban dormidas pero sobre todo eso la curiosidad la resiliencia no y cómo le vamos a hacer para eso para vivir lo mejor y a lo mejor hay gente que ayer que dijo el secretario de salud a bueno pues va a ser un mes sintieron así pero lo hemos platicado tú y yo somos de los privilegiados que si nos podemos quedar unos más unos menos pero podemos hacer ese intento hay mucha gente mucha 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 y nos dicta no una situación que tenemos que resolver que tiene trabajo informal y que pues no se puede quedar en casa y que su tiempo sigue igual pero no sigue igual el movimiento no las posibilidades pero en estas dos cuestiones de los que si estamos en casa los que si nos comprometimos en cuidarnos y cuidarte y podemos hacerlo bajo las circunstancias que sean como sean es porque tenemos un espacio donde lo podemos hacer y puede ser que estemos solos o con pareja, con hijos, con familia y es esta combinación del tiempo y del espacio que para nosotros el espacio también pues es ilusión tenemos esto de arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda y entonces tener este espacio externo que sea como sea que esté unos más privilegiados, otros menos todos, todos, absolutamente todos tenemos ese espacio interno ya está, wow y este espacio interno es de de paz de conexión de conciencia de amor de todo lo bueno que podemos pensar y hemos platicado como por andar en la loca ¿no? ahí corre y corre pues no nos habíamos percatado tanto no le habíamos dado tanto espacio ni energía ni atención y entonces ahora no me dejarás mentir que está padre una vez más la vida nos regala la posibilidad de elegir que quiero ese es mi libre albedrío esa es mi voluntad y entonces puedo tirarme al drama que es lo viejo lo conocido y que sé que baja mi nivel vibratorio y que no me sirve de nada o puedo utilizar esta energía e ir a ese espacio interno que es real que en el momento que cierro los ojos y respiro y conecto siento este yo soy ¿no? el que yo soy el que decide el que dice sí me voy a tranquilizar y voy a ver unas películas lindas y voy a platicar con mi familia y voy a arreglar mi closet y mi mente y no voy a salir al solecito y voy a hacer ejercicio voy a comer rico y te digo es como paradójico porque pedíamos tiempo y pedíamos ese espacio a lo mejor en la oficina o en la escuela o en nos sentíamos como muy limitados y ahora pues tenemos toda esta posibilidad todo este espacio que está ¿qué vamos a hacer con él? y eso sí depende de nosotros y yo te invito y por eso hago todos los días estos Facebook Live que nos conectemos y que recordemos así clic 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 ahorita que tienes poco que hacer o a dónde ir que vayas hacia adentro que te conectes que te acuerdes que lo que eres eres un espíritu viviendo una experiencia humana y que está divino tener un cuerpo está a lo máximo poder hacer todo lo que el cuerpo hace todo lo que este vehículo me permite experimentar percibir proyectar y esta mente que lo que queremos es recuperar una mente recta una mente que se conecte directamente a la fuente porque en ese libre albedrío uno puede decir yo no creo o creo sí en un Dios castigador y vengativo y tal lo platicábamos ayer la importancia de la fe antier hablábamos de la película esta de la cabaña que es una belleza y como en realidad tener fe no es ser ingenuo no es ser ciego como la fe lo puede decir sino es simplemente regresar a ti y sentir y reconocer que no depende de ti el funcionamiento de tu hígado ni de tus riñones ni de tu corazón ni de tus pulmones ni de entonces hay algo más y no depende de ti las estaciones ni el día ni la noche ni entonces hay algo más y lo que vemos es que sí que hay una inteligencia detrás de todo lo que es y esa inteligencia nos creó y esa inteligencia nos regala la misma capacidad y habilidad de crear y nuestra experiencia en esta vida es de crear de crear 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 una vida linda crear el paraíso en la tierra sin importar porque a lo mejor me dirás bueno pero como están ahorita las cosas quien va a poder pensar en no es justamente ahorita cuando lo necesitamos es justamente ahorita cuando el universo necesita el planeta tierra todos tus hermanos yo necesitamos ese amor que irradia de ti en nuestro corazón tenemos una una bomba que además de bombear sangre bombea amor y se conecta se conecta nos conectamos a través del corazón nos conectamos a través del amor y entonces pues es nuestra posibilidad de vivirlo todo 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 porque esto va a pasar créeme que va a pasar y somos muy afortunados porque nuestros abuelos y tatarabuelos y bisabuelos y demás también vivieron cosas fuertes guerras igual pestes este pandemias terremotos de todo de todo de todo salimos esa no es la la duda la duda es cómo vamos a salir y yo te invito a que salgamos renovados que salgamos más conectados más conscientes de lo que somos y dejando atrás la mente ego me preguntaba Martín el otro día no que ha tomado el curso cuál es la función del ego y se acuerdan que les recomendé la película de los crooks de estos de Walt Disney creo que es que viven en la era de las cavernas y es interesante porque la película habla del miedo y en ese momento en esa época el miedo debe haber sido la diferencia entre vivir y morir pero el día de hoy el miedo aunque tú puedas decir pues sigue siendo porque si me da el COVID-19 me muero no sabemos que no sabemos que el índice de mortalidad es muy bajo que hay muchas más enfermedades que tienen mayor porcentaje pero lo que tiene esto es que tiene una gran propagación que nos invita a ver cómo se puede propagar ¿no? este virus o el miedo que es lo que representa el virus y nosotros como seres conscientes y como seres más despiertos podemos escoger propagar el amor propagar la ternura la consideración el bien y regresar a entender que el ego se sentía separado que el ego pensaba en sí mismo que el ego dudaba que el ego siempre pensaba mal que el ego nos confundía que el ego nos llenaba de pretextos y de excusas para no hacer las cosas y de alguna forma nos decía mira estamos mal pero podremos estar peor y que este ego que representa el miedo ya no es no tener donde pasar la noche o ya no es cómo voy a conseguir el alimento o ya no es cómo me voy a vestir como pudo haber sido en la época de las cavernas el miedo ahora era me tengo que proteger de tal persona porque me está tirando mala onda o tengo miedo a que me engañen o tengo miedo a que me enferme o tengo ni a miedo que una cantidad de cosas que sin darnos cuenta por tener la atención ahí lo que estábamos haciendo era pues atraerlo nada más lo hemos hablado entonces por más que pensemos que el amor que el miedo tiene mucho poder sí tiene mucho poder y tiene mucha energía tanta que te puede llegar a paralizar pero el amor tiene mucho más poder tiene mucha más fuerza la paciencia la tolerancia sí tiene mucha más fuerza y recuerda que el miedo es ausencia de amor ¿quién le daba la energía a quién le daba la fuerza al miedo? nosotros porque nos la creíamos y si lo creo yo lo creo pero si yo le quito el miedo al le quito la atención al miedo y la pongo en el amor fíjate te voy a decir algo bien interesante la electricidad siempre ha existido y no fue hasta que no la descubrieron y la el foco la luz etcétera pero la luz tiene una particularidad que es continua increíble la luz es continua y es por eso que tenemos apagadores en nuestra casa estos de encendido y apagado porque si tú la prendes la luz se queda prendida todo el tiempo esa es la propiedad de la luz ¿qué es lo que hace la luz? nosotros podemos entrar a un cuarto sin luz buscando el apagador y nos vamos a pegar con los muebles y con lo que haya porque no podemos ver pero en el momento que encendemos la luz vemos y podemos pasar perfectamente por todos los obstáculos que haya por ahí ¿qué es lo que hace el miedo? apaga y no me deja ver y además lo que hay lo aumentas como un lente de aumento como una lupa y hace que sea mucho más grande imagínate si tal y si cual y pura tontería ¿a qué te estoy invitando? a que prendamos la luz no va a llegar recibo al contrario se va a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar acabo de subir algo de cómo se multiplica el virus ¿no? explicado de una forma muy gráfica como me gusta como yo lo entiendo así con láminas pues bravo por la persona que lo hizo y nos lo explica también y de la misma forma si nosotros queremos se multiplica el bien si tú empiezas a hablar de esto si tú empiezas a vivir esto si tú empiezas a compartirlo con tu familia a practicarlo se empieza a ser viral en el buen sentido de la palabra si esta información te gusta y tú crees que a alguien más le puede servir se la compartimos en lugar de compartir ¿no? el último número de infectados y muertos y quién sabe qué tanto que lo único que va a causar es más estrés más miedo y podemos tú y yo constatar cómo esta experiencia nos regala la oportunidad de hacer viral lo que nosotros queramos porque estamos en casa porque tenemos mucho tiempo y qué es lo que queremos clavarnos en qué yo como verás me quiero clavar en el amor estoy clavada en el amor y te invito a que tú también ayer te compartí los colores de los rayos que es una información bien linda bien bien linda si quieres ahí medio la repasamos ahorita porque también te quiero compartir que te decía ayer la gráfica de tu yo divino tengo una gráfica bien grandota ahorita como a ver cómo le hago para voltear la computadora y que lo puedas ver ¿va? pero gracias Luis Miguel qué gusto estás en Europa ¿no corazón? un abrazo muy grande hasta allá en Francia creo en París si mal no recuerdo sí sí tengo una memoria de mis cuates de todos los que están aquí que conozco y los que no conozco lo que sí les puedo decir es que cuando todo esto pase vamos a hacer una gran fiesta para celebrar y nos vamos a dar un abrazo y vamos a venir de todos los lugares sobre todo de los que están cerquita de la república y los que no bueno pues vamos a filmar para que estés ahí también en energía ¿va? bueno te voy a contar el primer rayo te decía ayer es el rayo azul hoy es el domingo que es su día y representa la voluntad de Dios imagínate nada más ni nada menos así el poder la voluntad de Dios en el macrocosmos la voluntad como virtud en ti como es arriba es abajo el poder la fe el bien la felicidad el equilibrio y la paz claro que yo hubiera pensado que la paz es blanca pero también acuérdense que el blanco tiene todos los colores pero bueno aquí nos dice que es el rayo azul y también acuérdense que es San Miguel acá luego viene el rayo amarillo el lunes y esta es la trinidad la sagrada trinidad la inteligencia la sabiduría y la iluminación wow la inteligencia la sabiduría y la iluminación se acuerdan amarillo o dorado se acuerdan que les decía ayer que por eso los templos las iglesias tienen tanto dorado la comprensión y la paz creo que la paz está en todos los rayos que rico este rayo es la sabiduría divina no es la acumulación de conocimiento ok no es el rollo académico la sabiduría en el ser humano comienza en el amor que manifiesta por el prójimo y todas las experiencias adquiridas en todas las vidas a través de los milenios eso es lo que lo convertirá en sabio esta llama es una de las tres originales que tienes encendida en tu corazón porque está flameando en el centro de tu llama trina ahorita les platico en tu corazón en tu llama trina tú tienes tres llamas y es la llama azul la llama dorada y la llama rosa luego el rayo rosa representa que es el martes representa el amor divino la adoración la opulencia la belleza y la paz es buena para todas las emociones negativas que no vamos a llamar este es el tercer rayo que completa la llama trina de nuestro corazón su día es el martes antes de seguir adelante debemos decir que la llama triple es dios en nuestro corazón representa la santísima trinidad el rayo azul es el padre que imparte voluntad y poder el rayo dorado es el hijo que representa la sabiduría y el rayo rosa el espíritu santo que representa el amor dios padre madre o aspecto femenino de dios pues posee las radiaciones de padre y las de madre juntas el padre que es justicia y la madre que es misericordia luego viene el rayo entonces quedó claro en el corazón tenemos el azul el dorado y el rosa que es el padre el hijo y el espíritu santo que en realidad es esta presencia individualizada de dios en nuestro corazón el rayo blanco representa la pureza el arte la paz y logra la resurrección y la ascensión la llama blanca es el principio de todo y el final o meta de toda existencia cuando necesites ascender una situación o algo que esté en una polaridad baja aplica el rayo blanco que tal para subir el nivel vibratorio con el rayo blanco el rayo verde bueno este representa la verdad la salud la sanación la curación la música la consagración la concentración y la paz está precioso la paz está en todos los rayos invocando este rayo el rayo verde se obtienen resultados realmente maravillosos en todos los tipos de curaciones y acordémonos que es es el rayo el santo el arcángel Gabriel no perdón San Rafael San Rafael el blanco San Gabriel el rayo oro rubí que es el color rojo naranja representa la gracia la providencia el suministro también representa la paz obvio y la tranquilidad cuando estés nervioso o cuando algo necesite pacificación invoca este rayo el rayo naranja lo mismo cuando necesites provisión especialmente antes de dormir ok el rayo violeta este es el séptimo rayo el de la transmutación del cama el perdón y la misericordia hasta hace años hasta hace unos años atrás este rayo era sólo conocido por los grandes adelantados pero gracias al maestro San Germain el avatar de la nueva era hoy podemos conocerlo el uso del rayo violeta siempre disuelve y transmuta cualquier energía mal calificada y cuando la invocación que haces va acompañada del sincero deseo de perdonar o de corregir errores entonces este rayo actúa como por arte de magia que tal cuando ya estamos listos para perdonar para soltar cuando nos damos cuenta que es más difícil andar cargando el resentimiento el odio el rencor que soltarlo que no éramos víctimas sino más bien éramos actores decidíamos nosotros conscientes o inconscientes wow bueno hola yo hola buenas tardes a todos aquí las 6 y 10 de la tarde hola hermosa aquí las eso lo pusiste hace ratito ahorita son como 20 para las 4 hola maritoña hola marta como estás que gusto saludarte gracias por tus pláticas y darnos paz con tus mensajes gracias ceci vi la cabaña excelente ay verdad que sí y hoy te pusiste azul que bueno que bueno que bueno que bueno miren son detallitos pero acuérdense que todos los rituales impactan a nuestra mente y eso es lo que queremos subir nuestro nivel vibratorio y sabemos que los colores son vibración permítanme y que si además me pongo en sintonía con el día y si además le pido ayuda al arcángel y si además ¿me entiendes? Patricia no se escucha nada o es mi cel ay querida hola hola yo creo que es tu cel hermosa ahora si ya le subí a todo este les voy a enseñar a ver si se sigue oyendo porque se los quiero leer a ver déjenme ver cómo sería el libro a verlo ver ahí está a ver más para acá ya no como ahí lo ven si no ahí está perdón el ruido bueno se los voy a leer ¿va? y se los voy a explicar a ver voy a poner acá hola hola bueno ahí les va dice esta es la gráfica de tu yo divino hay tres figuras representadas y nos referimos a ellas como la figura superior que es el padre que es la perdón la figura superior la figura media y la figura inferior estas tres corresponden a la trinidad cristiana la figura superior corresponde al padre que es uno con la madre la media es el hijo y la inferior es el templo del espíritu santo nos dirigimos a nuestro padre madre como la presencia yo soy este es el yo soy el que yo soy que Dios reveló a Moisés que está individualizado en cada hijo e hija de Dios tu presencia tu presencia yo soy está rodeada por siete esferas concéntricas de luz del arco iris estas constituyen tu cuerpo causal la morada de tu presencia yo soy en el budismo tu cuerpo causal se llama Dharmakaya el cuerpo del legislador la presencia yo soy y de la ley el cuerpo causal las esferas de tu cuerpo causal estas son planos sucesivos de la conciencia de Dios que forman tu mundo celestial son las muchas mansiones de la casa de tu padre donde almacenas tus tesoros en el cielo tus tesoros son palabras y obras dignas de tu creador pensamientos y sentimientos constructivos tus victorias por el bien y las virtudes que has encarnado para la gloria de Dios cuando ejerces tu libre albedrío juiciosamente usando diariamente las energías de Dios en amor y armonía estas energías ascienden a tu cuerpo causal automáticamente estas se acumulan para tu alma como talentos los cuales puedes después multiplicar al darles buen uso vida tras vida la gráfica media es el unigénito del padre la emanación de la luz de Dios el Cristo universal él es tu mediador personal y el abogado de tu alma ante Dios él es tu ser superior a quien apropiadamente puedes dirigirte como tu amado ser crístico San Juan habló de esta presencia individualizada del hijo del hijo de Dios como la verdadera luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo es tu instructor interno tu esposo divino tu amigo más querido y frecuentemente se le reconoce como el ángel de la guarda él está contigo en todo momento de día y de la noche acércate a él y él se acercará a ti la figura inferior de la gráfica es una representación de ti mismo como discípulo en el sendero de reunión con Dios es tu alma evolucionando a través de los planos de la materia usando los vehículos de los cuatro cuerpos inferiores para equilibrar el karma y cumplir su plan divino los cuatro cuerpos inferiores son el cuerpo etérico o de la memoria el cuerpo mental el cuerpo del deseo o emocional y el cuerpo físico la figura inferior está rodeada por un tubo de luz ok que es proyectado desde el corazón de la presencia yo soy en respuesta de tu llamado es un cilindro de luz blanca que sostiene un campo de fuerza de protección 24 horas del día mientras mantengas tu armonía en pensamiento sentimiento palabra y obra sellada en la cámara secreta de tu corazón aquí está la cámara trina de la vida es tu chispa divina es el don de la vida conciencia y libre albedrío dado por la amada presencia yo soy mediante el amor la sabiduría y el poder de la deidad anclados en la llama trina tu alma puede realizar su corazón su razón de ser en la tierra también llamada crística y la llama de la libertad o flor de lis la llama trina es la chispa de la divinidad de tu alma su potencial de alcanzar la cristiedad el cordón de plata ok o cristalino es la corriente de vida que trasciende desde el corazón de la presencia yo soy hasta el santo ser crístico para nutrir y sostener a través de los siete chakras y la cámara secreta del corazón al alma y a los cuatro cuerpos inferiores por este cordón umbilical fluye la luz de la presencia entrando en el cuerpo del hombre por el chakra coronario y proporcionando el ímpetu para que la llama trina pulse en la cámara secreta del corazón la figura inferior representa al hijo del hombre o el niño de la luz evolucionando bajo su árbol de la vida el propósito del alma y los cuatro cuerpos inferiores es ser el templo del espíritu santo aquí está la palomita la llama violeta del espíritu santo rodea al alma a la vez que la purifica aquí estamos rodeados rodeados por un cilindro de luz violeta pues invoca puedes invocar diariamente la llama violeta en el nombre de tu presencia yo soy y santo ser crístico para purificar tus cuatro cuerpos inferiores en preparación del ritual de matrimonio alquímico la unión de tu alma con tu amado ser y con tu amado ser crístico justo encima de la cabeza del cristo se muestra la paloma del espíritu santo descendiendo ¿me oyeron? que lindo descendiendo de la bendición del padre madre cuando tu alma ha logrado el matrimonio alquímico entonces está preparada para el bautismo del espíritu santo y puede a Dios padre madre pronunciar la aprobación este es mi hijo bien amado en el que tengo toda mi complacencia cuando el alma concluye una vida en la tierra la presencia yo soy retira el cordón de plata con el cual la llama trina regresa al corazón de su santo ser crístico y tu alma cubierta con su vestidura etérica gravita hacia el nivel de conciencia más alto que hayas logrado en todas tus encarnaciones pasadas entre cada una de ellas el alma es enseñada en los retiros etéricos hasta su encarnación final en la que la ley decreta que regresa a la gran fuente divina para no salir más tu alma es el aspecto no permeante de tu ser el cual la haces permeante a través del proceso de ascensión esta gráfica es una gráfica de ti pasado presente y futuro y futuro ¿qué tal? está hermosa ¿verdad? vean nada más y nada más son casualmente los mismos colores ¿no? del arco iris y lo que nos dice así para entender en grandes rasgos es estos somos nosotros este el niño ¿no? creciendo ahí bajo la luz y nosotros podemos visualizarnos bajo esta luz de contención de la esencia padre-madre ¿cómo podemos hacer eso? manteniéndonos con pensamientos palabras y actos positivos emociones positivas todo esto sube muchas veces podemos pensar es que alguien se fue gratis hizo un mal y tal no es cierto si este es un banco no es de débito digo perdón no es de crédito es de débito son las muchas mansiones de la casa de mi padre y entonces cuando vuelvo a reencarnar tomo estos talentos pero aquí y ahora que nos interesa y por qué te comparto esto aquí están los colores y nosotros estamos protegidos mientras estemos conscientes y mientras lo pidamos porque no pueden hacer nada por nosotros porque el reino espiritual respeta nuestro libre alegrío y también me puedo visualizar en este cilindro de luz violeta que me ayuda a transmutar ¿sabes? a perdonar a soltar a olvidar a limpiar mi alma ¿qué tal? este es como tu mapa de regreso a casa este hermoso ¿verdad? se llama la gráfica de tu yo divino y lo puedes encontrar fácilmente este es pues muy bonito ya vengo de regreso pero tú también puedes conseguir una y ver la explicación también está mi bebé duerme encima mío pero espero al escuchar tu voz ya se despierte para que te ponga atención al 100 estamos agradecidos por todas tus lecciones nos ayudas a abrir los ojos muchas gracias Vicky ¿quieres que te lo despierte? ay no es cierto ¿cómo se llama tu niño Vicky? venga chapacá chamaco vamos a disfrutar este momento ¿qué les pareció? cuéntenme está bonito ¿verdad? y en el momento que escuchamos de chakras y escuchamos de alma y de espíritu y así es como de ay na 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 pero ¿qué crees? eres más cercano a eso que a los huesos y músculos y piel y toda la parte física que tú puedas percibir ¿por qué? porque esa perdura y porque esta ya quedamos se la comen los gusanos eres maravillosa gracias por ser y estar hay alegría gracias qué buen nombre mamacita qué lindo mucho gusto Ceci del ángel bienvenida yo sé que igual cada vez se va uniendo más gente o como te decía si te gusta esto pues compártelo compárteselo a alguien para que se haga viral el amor y entendamos que somos mucho más que carne y hueso que está buena la carnita y el huesito está bonito y está padre pero si nos regresamos a la esencia a la a lo real vamos a poder ver mucho más claro lo que está acá afuera y como nuestros pensamientos si impactan en la afuera y como me voy a ver más como parte de eso ¿por qué estamos todos divididos? bueno pues porque venir a reencarnar es como ir a la escuela y yo me acuerdo que cuando mi hijo salió de preescolar porque además hacen todo el choro ¿no? y el arrete y la graduación y la fiesta y bueno él tenía no me acuerdo seis años y pues ya me dijo ya acabé ¿cómo le dices a un niño de preescolar? no has ni empezado mi amor o sea hacías palitos y bolitas o X pero ahora va a la primaria y acabando la primaria pues un chavo pues sí ya acabé y sabemos que no que lo mejor que puede hacer es seguir estudiando seguir preparándose entonces pues la reencarnación es eso y venimos y vivimos una experiencia ay ya sé qué película les voy a dejar es buenísimo 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 y ahora viéndola con el conocimiento a lo mejor la viste y te cayó regorda porque no la entendíamos pero si ya la entiendo wow hola Monique de Denver muchos besos la vi la película muy linda para reflexionar gracias gracias mi Joe preciosa oigan esta película se llama en inglés se llama The Groundhound Day que se traduce el día de la marmota pero en español se le llamó hechizo del tiempo veanla es buenísima buenísima es la donde despierta el cuate y o sea se murió y vuelve a despertar y vuelve a despertar y vuelve a despertar y no hay forma de que muera no te voy a contar más vela y así podemos comentar y podemos seguir ampliando nuestra conciencia perder el miedo y al perderle el miedo a la muerte recobramos el amor a la vida y aquí estamos es lo que hay ahorita y está padrísimo y recordar eso porque de ahí vengo y eso es lo que realmente soy en esta vuelta estoy aquí y está muy padre realmente lo que soy es eso y dónde está Dios aquí en mi cámara patrina y dónde está mi energía para nutrir todo lo que yo quiera en mi corazón a mí me da fuerza saber que mi bisabuelo que fue soldado italiano en la primera guerra mundial logró sobrevivir y ser feliz claro entonces si él pudo ante eso yo también claro y mira todas son enseñanzas todas son enseñanzas si lleváramos un diario y es también la intención que puse en la agenda ¿no? de que diario estuvieran estas caritas para ver y que siguiéramos escribiendo ¿no? lo que hice por mí lo que hice por el otro lo que si nosotros viéramos la mayoría del tiempo desgraciadamente nos estábamos quejando ya fuera del clima de las personas de nosotros de lo que fuera y entonces este alto así nos da la oportunidad una vez más para ir hacia adentro el quejarnos en la crítica el juicio el chisme el mitote dijera Miguel Ruiz no nos va a ayudar de nada ¿qué nos va a ayudar? conectarnos a nuestro espíritu conectarnos a nuestra alma conectarnos al alma de todas las cosas te iba a decir ¿por qué estamos divididos? bueno en así en energía en vida en Dios en vida como ese rayito de sol ¿te acuerdas? todos somos iguales pero ¿por qué estamos divididos? bueno por ese infinito amor de darnos la posibilidad y que cada quien viva sus propias lecciones sus propios exámenes porque si no fuera por el ego y si no fuera por esta división aunque es aparente y hoy con la física cuántica sabemos que no se está aquí hay una sopita cuántica de nuestras células y energías que se están mezclando todo el tiempo pero ¿por qué estamos dentro de este cuerpo? ¿por qué tenemos una historia personal? porque es como eso cada quien está matriculado en una escuela informal de tiempo completo que se llama la vida ¿y de qué se trata? híjole se trata de vivir en amor se trata de reconocer quién soy y de dónde vengo se trata de dar lo mejor de mí se trata de realmente eso hacer que todo el bien se manifieste ponte a ver de veras estábamos un poco equivocados un poco perdidos ve las películas ve las novelas ve las series ve ¿qué es lo que predominaba? muerte engaño el dinero tranzas infidelidad sexo droga o sea ¿qué onda? ojo no quiero criticar nada que cada quien haga lo que quiera pero ya vimos si yo me alimento de basura pues lo que va a salir no es tan bueno también hay frutas y verduras y también hay cosas buenas y esta es una de ellas pero también en la red hay un montón justamente llevamos te digo yo llevo 30 años en México y soy de las pioneras ¿no? más o menos ponle que haya gente que lleve que 10 años más que yo somos las personas que estamos manifestándonos ahorita para hacer este trabajo de servicio de comunidad pero también en estos años en estos 30 años cuando yo empecé pues era como de que está loca está que me habla metafísica ¿qué es eso? energía espíritu Dios ¿no? pero el día de hoy está de moda el día de hoy hay un montón de técnicas de ejercicios de dinámicas de escuelas de disciplinas y todas 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 hablamos de lo mismo ¿qué es el amor? ¿qué es la conciencia? ¿qué es regresar a lo básico? ¿qué es el respeto? primero para mí para los elementos para los que están conmigo ¿sabes? salir de esta carrera donde pues chin chin y lo único que importa soy yo y cuánto cuesta y ¿no? y cuánto voy a ganar y multiplicar y ya nos dimos cuenta que no se necesita tanto y que no hay mayor satisfacción que dar si le falta a este mundo mucha energía femenina mucha energía femenina mucha paciencia mucha ternura muchas caricias mucho silencio ¿sabes? todo eso que pues la energía femenina se basa en eso creo que nos habíamos salido del orden y del equilibrio y se había ido hacia el hoyo masculino ¿no? la competencia la producción el dinero lo académico el más yo y si te das cuenta la versión femenina ojo y no soy feminista ni nada nomás estoy diciendo vamos a equilibrarnos hombres y mujeres pero la versión femenina es mucho más de gestar de paciencia de amor de contención de se vale llorar de se vale tener miedo la cosa es no atorarse ven te voy a dar un abrazo o sea ¿sabes? no me encantó ¿no? no me acuerdo quien comentaba que le estaba hablando mal a la planta ¿se acuerdan? que la estaba regañando porque no crecía y que le cayó el 20 pues sí hay gente que en esta energía masculina era como de no que saque la casta y presionar y producir y no respetar a la naturaleza no respetar a los niños no respetar no entonces pues ahora nos invitan a recuestionar nuestros valores y nuestro nuestra intención y lo que queremos generar y lo que queremos compartir y lo que queremos dejar aquí muchas gracias Lupita vi lo que subiste de la multiplicación del virus está excelente lo compartí para concientizar gracias Silvia igualito pero que tal si le hacemos de amor o sea si está padre y por eso lo subí de verdad y lo pensé porque lo que yo menos quiero es crearte más miedo pero si quiero crearte conciencia yo no estoy diciendo que el virus sea inventado que sea un cuento chino yo no sé si lo hicieron en un laboratorio no, no, no voy a meter en eso pero de que está está y yo de lo que te estoy hablando es que podemos nosotros en conciencia subir nuestro nivel vibratorio subir nuestras defensas nuestro sistema inmunológico y eso lo hace el amor y si nosotros propagamos el amor de la misma forma que se estaba propagando el miedo pues ya la hicimos y sacamos mención honorífica porque créeme que todo esto es para eso Lauris preciosa feliz domingo con toda la comunidad de inconsciencia sí está padre cada vez somos más y por esto digo que lo compartas por si tienes gente que crees que le pueda funcionar que le pueda dar paz adelante hagámoslo sea este o el que sea dejemos de mandar ya tanta cosa negativa y mandemos sobre todo cosas positivas bueno para terminar como ves si nos echamos una meditadita así cortita ya teniendo este esta imagen de tu yo divino de los colores esta idea va ok cierra tus ojitos si estás sentada con tu espalda si estás acostada acostado relájate vamos a inhalar por la nariz tres veces y vamos a exhalar por la boca tres veces y empezamos inhalo eso inhala paz y enla todo tu cuerpo de esa paz exhalo exhala inseguridad y vacía tu cuerpo de esta sensación inhalo y ahora inhala certeza y llena tu cuerpo de esta emoción abre tu boca y exhala y suelta todo el miedo que pueda haber en tu cuerpo y última vez inhalo inhala esa fe esa certeza retenla y exhala cualquier estrés cualquier incomodidad tu respiración vuelve a ser natural y pausada y percibe percibe tu cuerpo ahí sentada sentado acostado y vamos a anclarnos percibe de las plantas de tus pies una energía al hacer contacto con la madre tierra y percibes estas raíces fuertes sanas que salen de las plantas de tus pies y que van hacia la tierra como si fueras un árbol y van hasta el centro de la tierra y tu viajas fácilmente a través de ellas con una familiaridad con una sensación muy rica tomas la energía de la tierra y regresas a través de estas raíces haciendo contacto con tus plantas a los pies dándole las gracias a la madre tierra por su apoyo por su amor por su contención porque siempre te provee sigue subiendo esta energía de las plantas de tus pies por tus piernas a tu torso para llegar a tu corazón a esta cámara trina a esta flor de lis y percibes esta flor esta cámara trina que tiene tres pétalos uno azul que es la voluntad uno dorado que es la sabiduría y uno rosa que es el amor y percibes esta flor de lis esta cámara trina en tu corazón y percibes como pulsa y esta energía sigue subiendo a través de tu cuerpo hasta llegar a tu chakra coronario y percibes este cordón de plata este cordón umbilical que te conecta directamente al corazón de tu ser superior y sientes esta energía este amor incondicional este mensajero de luz que te atraña todo el tiempo y respiras y sigues subiendo hasta el corazón de tu ser superior perdón de tu esencia padre madre y al ser superior subes a través de tu cordón umbilical este cordón de luz este cordón de plata hacia la esencia padre madre a su corazón puedes percibir estos círculos este tu cuerpo causal aquí donde se depositan todas tus buenas acciones tus buenas palabras tus buenos pensamientos tus buenos sentimientos aquellos que van están en sintonía con la fuente y tomas esa energía y bajas a través del corazón de tu padre madre al corazón de tu ángel de la guarda para entrar por tu chacra coronario a tu corazón a tu cámara trinta y vas a escoger y vas a escoger el color que quieras el que te venga a la mente y lo vas a pasar a través de tu corazón a tus manos tus manos son una extensión de tu corazón y vas a mandar esa energía primero que nada a tu cuerpo vas a imaginar tu cuerpo iluminado por este color o estos colores y percibes como sana como todo se va regenerando limpiando y lo mandamos hacia nuestros seres queridos a nuestra familia y sabemos que nuestro amor alcanza para eso y más cubrimos a nuestra familia a nuestros hijos pareja papás abuelos cuñados cuñadas suegros todos cada sigue creciendo y lo mandamos a nuestra ciudad y vemos nuestra ciudad en paz y percibimos como nuestro amor alcanza para eso y más mucho más este amor incondicional que compartimos con nuestra ciudad con la gente que está ahorita apoyando a los médicos les mandamos esta luz a las enfermeras a los que limpian y mandamos esta energía también para los que estén en una duda que si están o no para que el bien prevalezca y si están enfermos que salgan de la enfermedad lo más pronto posible y si trascienden que trascienden en paz sabemos que es un porcentaje muy pequeño y nuestro amor es infinito que los cubrimos con esta luz para que su viaje sea de amor y trascienden hacia la luz hacia casa hacia la vida eterna y los que estamos aquí también les mandamos una energía muy especial a las personas que no se pueden quedar en casa que nuestro amor las proteja y las cubra para que tomen todas las medidas que puedan pero sobre todo que su energía esté basada y sostenida en el amor y para eso nosotros tenemos mucho y entre más amor damos más amor tenemos mandamos también esta luz a las familias que estamos viviendo una forma nueva de convivir juntos todo el tiempo que se abran nuestros corazones que predomine la comunicación la conciencia el amor la paz la resiliencia la conciencia y mandemos esta energía estos colores a donde se necesite imaginemos todo el planeta tierra pero no como nos lo han puesto últimamente sino imaginemos los con un color de una vibración más alta una vibración de salud de amor de conciencia de solidaridad de empatía tu amor alcanza para eso y más percibe cómo te hace sentir hacer uso de tu amor cómo para dar hay que tener cómo el primero que se nutre eres tú y tu amor es tan vasto que alcanza para esto y más todo aquello que des se regresa multiplicando percibe el planeta iluminado por estos colores que levantan su vibración que predomina el amor la sangre pidamos ayuda a los maestros ascendidos a los arcángeles a nuestros seres queridos que se hayan adelantado en el camino a los guardianes nos conectamos a esa energía a esas energías para potencializarlas para ser un vehículo de ellas y poder manifestarla aquí en la tierra regresa lentamente la atención hacia tu corazón con la absoluta certeza que la luz es inteligente y que sabrá qué hacer y que permanece ahí recuerda más continua cada vez que quieras y cada vez que puedas conectarte manda esta energía cada vez somos más y es el momento que el planeta necesita recordarlo no el planeta nosotros recordarlo y darles espacio esa luz esa sanación a todo y a todos y recuerda que tu amor alcanza para eso y más vamos a aportar las palmas a las manos y vamos a pasarlas sobre nuestro corazón y ahí vamos a hacer chiquita esa imagen del mundo del planeta tierra lo vamos a mantener en nuestro corazón en esta purificación constante recuerda que tu amor alcanza para eso más para todos los que necesiten de esta energía que se nutran de tu amor recuerda que todo lo que ves regresará a ti multiplicado percibe como te hace sentir hacer uso de tu amor y hacer servicio compartirlo vamos a tomar tres respiraciones inhalo inhalo paz y exhalo inseguridad inhalo fe exhalo miedo y por última vez inhalo certeza la retengo y exhalo cualquier cosa que vaya en contra y cuando tu estés lista listo abrimos nuestros ojitos y regresamos muchas gracias muchas gracias a la prima que rico adrianita pues si estamos de los colores ayudemos a que la vibración suba veren irma minerva muchas gracias a todos muchas gracias a todas este seguimos en contacto y yo te sigo invitando a mi curso de conciencia de salud en línea créeme que es un honor ha cambiado miles de vidas principalmente la mía tiene un método tiene un orden tiene una claridad que de verdad nos lleva de la mano ahorita que tenemos mucho tiempo ahorita que tenemos mucha paz permíteme contribuir a ello y darte más información www.concienciadesalud.com ahí está todo ya se arregló el sonido gracias patín entonces yo creo que igual si era yo que no lo tenía tan alto au que bonito se oyen los pajaritos si yo que bonito cuadro y más aún que más es bonita explicación si se escuchó verdad de todas maneras les voy a subir la foto ok del cuadro de tuyo divino y también la explicación va para que lo puedas leer con calma y entender bueno amigos amigas hermosos ven por siempre cuando me despido de el facebook live digo piensa bien habla bien y haz el bien porque eso es lo que nos ayuda a subir nuestra energía y que esa energía se guarde en nuestro cuerpo causal de causa y efecto y que cuando volvamos a regresar tengamos estas habilidades esos dones esos regalos yo sé que hay gente que puede decir ay pero como es posible cuantos gobernadores no gente de gobierno se ha ido gratis se ha hecho mucho mal y ta 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 yo te invito que de veras no juzguemos nada porque la vida es eterna y a lo mejor según se van gratis acá pero no si hay un banco de débito y si todo el bien que hagas va a parar allá además de que lo bueno que yo doy se me regresa multiplicado pues como verás esto es un hondón es una inversión buenísima ¿por qué? porque si yo invierto algo negativo pues se me regresa multiplicado y ahora estoy entendiendo que si yo invierto a voluntad algo positivo también se me regresaba multiplicado y créeme que el servicio wow creo que de los de las emociones más altas sería por supuesto el amor incondicional el agradecimiento el entusiasmo y el servicio el servicio el dejar de pensar nada más en nosotros sino ver que el otro soy yo también es un espejo hola Marta ayer en la meditación me quedé dormida pero después volví a poner el like y la terminé gracias gracias eso es lo padre también que quedan ahí de repente me preguntaban ¿cuál película? ¿qué fijolitos? ¿qué dijiste? ahí están los Facebook Live regresa velos compártelos y hagamos como te digo esta comunidad más grande si alguien se ha ocupado tanto de propagar el mal pues tú y yo somos más y pongámonos las pilas y propaguemos el bien délate gracias infinitas querida Marta no tienes idea ¿qué aportas con estos videos ahora que estamos en contingencia? viéndolo de otra manera es parte del aprendizaje no te digo que yo quería trabajar de día pues estoy feliz y contenta ¿cómo se llama el cuadro? se llama la gráfica de tu yo divino la gráfica de tu yo divino y lo puedes buscar en Google aparece y este y si no de todas maneras yo te voy a subir una foto y también te voy a subir la información ¿sale? me encanta que me preguntes me encanta que me comentes me encanta que me saludes hola hola sí también pero que me cuentes venga hagamos una conversación platícame ¿cómo estás? ¿qué piensas? ¿qué has aprendido? ¿qué te gustaría saber más? ¿en qué? ¿sabes? porque esto es de nada más yo lo que tiene lindo esto es que también tú puedes contribuir no nada más para mí sino para todos porque todos te estamos leyendo ¿va? bueno pues te mando y mis pajaritos también te mando un abrazo muy grande virtual muchos besos muchos apapachos mucha buena onda y nos vemos mañana feliz domingo vizios chao